Muy buenas tardes, con el segundo semana Llegó el fin de semana 6 en punto 2 La tarde, como lo dijo Kipi El día de hoy es un fin de infarto en todas las chicas de combate Ese era un duelo entre el equipo rojo y el equipo verde La verdad que yo no sé quién podría ganar Pero, Dios mío, no se lo pueden perder Ahora no se ven las prendas con las que van a desfilar ¿Hay prendas? Ni más No hay presupuesto para más Además, Israel salió a la calle Y si aquí Friega, el jugador como se ve en la calle Peor todavía Y por otro lado, el sistema nuevo Comenta, dice Argumenta que en el equipo rojo no hay unión Sin embargo, mi querido Kipi Anuel ha venido a ensayar, a entrenar en todas las pruebas Y ahí viene Kipi y estuvo ayudando La chula, el serbo Siendo del equipo contrario A ese punto muy bien A ese punto Así que no se pueden perder todo lo que va a suceder el día de hoy Viernes aquí en Compa Las zapatillas de Alondra son realmente espectaculares ¡Qué zapatillas! ¡Qué acuachos! ¡Qué acuachos! ¡Qué acuachos! ¡Ah, no! Tremendo Las zapatillas se fueron corriendo Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa Con todos los chicos de combate Venimos a más ¡Y es! ¡Bacán! ¡Chelidos! ¡Bacán! 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 ¡Bacán!